Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo realizar un préstamo personal urgente en línea en tala, fácil y rápido. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Una emergencia puede aparecer en cualquier momento y es posible que no cuentes con el dinero suficiente para resolver tu problema. Ante esta situación existe una aplicación que ofrece a sus usuarios préstamos pequeños de forma automática, esta lleva el nombre de Tala, se encuentra disponible para dispositivos Android y dentro de poco los dispositivos con sistema iOS, también podrán disfrutar de sus servicios. En la actualidad Tala funciona en diversas ciudades de México y poco a poco ha sido incluida en otros países. Puedes descargar esta aplicación en tu smartphone a través de Play Store como lo haces con cualquier otra. Una vez que la hayas instalado tendrás que abrirla y registrarte, aquí tendrás que ingresar algunos datos como tu documento de identificación vigente, poseer una cuenta bancaria a tu nombre y suministrar tu número de contacto o correo electrónico. Cuando ya haya finalizado el registro puedes hacer la solicitud del préstamo que quieres, esta aplicación sólo ofrece un monto mínimo de 400 y un monto máximo de 600 pesos mexicanos. Muchas veces estos préstamos son rechazados, esto generalmente ocurre si la persona no hizo el registro de forma correcta o la plataforma de Tala no tiene la disponibilidad de dar créditos en ese momento. En cualquiera de estos casos lo que debes hacer es intentarlo nuevamente, así Tala te contactará para darte la información que necesitas y realizar nuevamente la solicitud. Si por el contrario has hecho tu solicitud de forma correcta y has tenido la fortuna de que te aprobarán el crédito, tendrás que especificar el tiempo en que vas a cancelarlo en su totalidad. Como se tratan de créditos de montos pequeños, no es difícil de pagarlos, sin embargo la plataforma establece que debes realizar dicho pago en un periodo de 30 días. Si no cumples con este trato también debes cancelar los intereses según el tiempo que tardes en saldar tu deuda. Para cancelar tu deuda tendrás que ingresar en la aplicación y ubicar la sección que dice pagar, también puedes hacerlo en algún banco o banca en línea. Cumplir con la responsabilidad de cancelar tu deuda te ayudará a que te aprueben otro préstamo que puedas pedir a futuro y antes de pedir cualquier préstamo personal es necesario que sigas algunas recomendaciones que te permitirán mantener un buen historial crediticio. Es importante que organizes tanto tus ingresos como egresos del mes. También debes planificar cómo serán tus gastos semanales para que puedas cumplir con los pagos del préstamo sin afectar tu economía. En caso de que poseas algún préstamo antiguo sin pagar, evita pedir uno nuevo pues esto afecta a tu historial crediticio. Por último es de gran importancia que conozcas la tasa de interés que debes pagar por el monto que has solicitado. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.